Muy corto, pero bueno, eso fue... No, no es tener la barriga en el aire, pero yo también... No, que la canción fue muy corta. No, la canción también fue muy corta. Que la habían cortado, que todo... La canción fue muy corta y el vestido tenía la barriga en el aire, que no debe ser. Por otro lado, yo no sé por qué en el mercado latino, las mujeres, les gusta siempre estar enseñando el cuerpo en vez de estar vestidas elegantes. Cuando tú ves las cadenas americanas, ninguna de las presentadoras tiene que estar enseñando el cuerpo. Aquí todo el mundo tiene que estar enseñando el cuerpo, no sé por qué es tan importante. ¡No, no, no, no! ¿Me permiten? Ya, se acabaron los Oscars. ¡Ah! ¡Bien! Pero no tengo el estómago en el aire. ¿Por qué tiene que estar en el coche? ¿Es necesario? Bueno, por lo menos eso no enseña mucho. ¿La que sí estaba enseñando mucho era Anita, que iba en la fiesta donde estaba Sofía Vergara también de Vanity Fair con un vestido completamente transparente? ¿Qué tal de nuevo con eso? Esto es más adelante. Pero la moda me dicen que es más adelante. Estamos hablando de todo lo que pasaremos más adelante. Señores. Bueno, felicidades a todos los que ganaron. Ya me están apurando que no hable más de los Oscars y que me vaya a la próxima historia. Mejor pongan un robot aquí y me mandan a mí para mi casa. Este fin de semana Maluma se convirtió en padre con el nacimiento de su hija París en su natal Colombia. París, París, París. Oigan, toda esta felicidad se vio empañada, señores, con la controversia que se generó en la clínica donde dio a luz la novia del cantante, Cristina Estupiñán. Nos trae todos los detalles de lo que pasó. Bueno, imagínate, Raúl, esto ha causado mucha controversia, obviamente, si dicen que se había cerrado el piso donde él no estaba naciendo. Pero espérate, una bendición, felicidades a él, pero tú no quieres que tu hijo haya nacido y tú no lo puedes ir a ver porque Maluma nació el hijo y está en el mismo piso que tú. Es que es lo que digo, yo no tengo claro qué tiempo... No me importa que sea Maluma, que sea el Papa, o que sea Dios. Si tu hijo nace ese día y tú no puedes a verlo porque está en el mismo piso que Maluma... Sí, es correcta. Bueno, me dice que los que cerraron por un tiempo bastante grande. ¿Tú crees que en Estados Unidos te van a dejar cerrar el piso? Ni creo tampoco que en Medellín... ¿Cuando nació tú cerraste el piso? No, ¿cómo uno va a cerrar un piso? ¿No pudiste? No, por eso digo, por eso digo, ¿quién ha inventado esto? Porque esto es en las redes sociales, señores. Esto es que las redes sociales forman tanto revolución. Y yo no quiero aquí como comunicadora decirle algo a ustedes que yo no sé. Cuando nació Mía, yo tuve que poner a Mía en el programa, creo que era Primer Impacto o algo así, justo después que había nacido, porque le había prometido a Chayán, que él me decía, ya tú verás que cuando nazca tú es Chayán, que tiene que poner a los hijos en televisión, así que tengo que poner a Mía inmediatamente. Y nació, creo que a la una de la tarde, y a las cuatro estaba en el programa. Bueno, le damos toda la suerte. Este fin de semana nuestros intrépidos lentes paparazzi tuvieron mucho trabajo. Cachamos a varios famosos pasándola de lo lindo en Los Ángeles. Tuvimos a ver a Raúl Alejandro llegando a un restaurante en tremendo auto y Peso Pluma junto al influencer Jake Paul. Disfrutaron en primera fila del básquetbol de Los Ángeles. Vamos a verlo. Ah, mira, y también estaba Peso Pluma, Lili, ¿no te acuerdas que no fue al Festival de Viña del Mar? Que decían que estaba en rehabilitación y todo eso, mira. Estaba allí presente en el juego. Allí estaba presente. Qué bueno, qué bueno. La fiesta sigue. Vámonos a una pausa, mi gente. Raúl, ¿y ya bien? ¿Podemos ir a pausa? No, yo no puedo hablar. Lo que tú digas, Lili. Regresamos en solamente minutos. No más el gordo y la flaca. Bueno, señores, siguen los escándalos para Ana Bárbara. Y aunque ella no ha dicho nada de lo que está sucediendo, ya son varias voces las que indican que algo no está bien en su familia. Elizabeth Curiel conversó en exclusiva con... Vemos a lo mismo en Ana Bárbara y Ana Bárbara no ha dicho nada. Raúl, pero a ver, si ya ves que el pirro se tuvo que llevar a su hijo. El hermano está protestando y dicen que la madre... Tiene que estar feliz Ana Bárbara, ¿sí o no? Bueno, y los niños, Raúl. Bueno, los niños también, pero no sé. Eso es lo que hay que asegurarse, ¿me entiendes? Que llegan todos a uno. Tú sabes que eso es muy difícil cuando uno... Muy difícil. Nosotros queremos tanto a Ana Bárbara y le deseamos toda la suerte del mundo con esto y ojalá que todo el mundo pueda ponerse de acuerdo. Bueno, señores, llegó la hora de saber qué hacen los famosos en las redes sociales. Y nadie mejor que nuestra querida Clarisa Molina, que se encuentra en este momento en República Dominicana. Así que vamos con ella en vivo para que nos cuente. Clar y mi amor, un buen merengue ahí para empezar la semana. Adelante. Mi flaca, exactamente, mi flaca, mi gordito. Aquí estamos en República Dominicana. Aquí está literalmente trabajando en la alfombra roja de premio Soberano que mañana se celebra por todo lo alto. El premio más importante de nuestra República Dominicana y el Caribe que celebra nuestro arte. Y de hecho, por primera vez se va a estar transmitiendo simultáneamente en Univisión Nueva York para toda la comunidad latina y dominicana, ya Univisión Boston y para todo Estados Unidos a través de VIX. Así que no se lo pueden perder. Aquí estaremos presentes disfrutando mañana de este gran evento. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ir a ver qué está sucediendo en las redes sociales. Aquí les presento un resumen. Bueno, momento muy incómodo, por supuesto, para Madonna. Pero bueno, esto es todo de mi parte. Me despido con ustedes. Voy a ensayar. Ahora voy a medirme vestido. Bueno, de todo, señores. Los quiero mucho. Oye, Liz. Clarisa, mañana en Premio Soberano en República Dominicana. Señores, va a ser una de las que va a estar presentando los Premios Soberanos. Así es. Presentación nominada, un poco de todo. Te queremos, Clar. Y vamos a una pequeña pausa. Y, Raúl, qué horror lo de Madonna. Tierra, trágame lo que le pasó a Madonna. Ya regresamos. Margot Robbie. ¡Eh! ¡La mejor vestida!